¡Suscríbete al canal! Es complejo eso, es complicado. Si dependemos de un solo mercado, ese mercado falla y ¿qué hacemos? Bueno, por suerte hemos... Me refiero a esto porque tanto Stanham, a quien he entrevistado poco antes de esta nota, el presidente de INAC, como tú, están mencionando insistentemente la importancia que tiene China en las ventas de hoy, de las ventas del Uruguay de hoy hacia el exterior. Entonces me preocupa el que sea tan importante, extremadamente importante China, cuando nos convertimos en el fútbol, nos convertimos en un... dependientes de un solo jugador y después mi cuadrito perdió a Gargano hace pocos días y está jugando no tan bien como jugaba. Y ocurre eso en el deporte y puede ocurrir también en los países. Exacto, sí, puede pasar, sí. Nos pasó, de hecho, cuando éramos Brasil dependientes, en el Mercosur. Entonces ahí aprendimos que no podíamos poner todo en la misma canasta y salimos al mundo a competir. De hecho, estamos exportando a 178 países, fíjense que Argentina y Brasil exportan a 200 países. Con el tamaño que ellos tienen, deberían estar exportando mucho más a muchos más países. Sin embargo, Uruguay, aprendiendo de la experiencia del pasado, de ser Brasil dependiente, exportamos a... diversificamos los mercados y hoy tenemos, vamos a 178 países. Y por eso necesitamos ser competitivos y rentables para mantenernos diversificados. No pueden exigir diversifiquemos los mercados cuando no podemos hacerlo. Uno de los grandes problemas comerciales que tiene Uruguay con el mundo es la falta de acuerdos bilaterales o con bloques. En estos momentos, Uruguay, junto con los países del Mercosur, están negociando con la Unión Europea un acuerdo de libre comercio. O por lo menos para bajar las tan complicadas formas de ingresar a esos países, con altos aranceles, en fin, con proteccionismo. ¿Cómo está observando? ¿Cómo mira? ¿Desde qué lugar está mirando la Unión de Exportadores del Uruguay? Esa negociación tan compleja, tan lenta, tan complicada. Bueno, como son dos bloques, el Mercosur y la Unión Europea, que el sector agropecuario es importante, unos con subsidios, como es la Unión Europea y nosotros sin subsidios. Y es tan sensible para nuestro país, evidentemente se ponen en la mesa de negociación distintos elementos que hacen a, yo te doy más toneladas de algo, pero tú me dejas entrar la industria automotriz de cierta forma y bajo ciertas condiciones. Y ahí, cada país que tiene sus intereses dice sí o no. Sobre todo Brasil, que por ejemplo para ellos es muy sensible, tema electrodomésticos y la industria pura y dura, con los autos y además nosotros con el agro y la Argentina con el agro. Y algunos tienen la necesidad de que vengan más inversiones a su país, como es la Argentina y que está dispuesto a acelerar la firma del acuerdo. Y nosotros que siempre estamos pidiendo de firmar acuerdos para bajar esos impuestos que tenemos que pagar cuando entramos a esos países, compitiendo con Australia, por ejemplo, en el caso de la carne y Nueva Zelanda, que entran por la cercanía más rápido y porque la carne de ellos es más barata en China, porque no pagan arancel, porque tienen acuerdo. Entonces, a veces tenemos que competir en desigualdad de condiciones y es lo que no queremos. Uruguay necesita más acuerdos comerciales y de eso estamos también trabajando a nivel de, bueno, Cancillería, que nos apoya en nuestra demanda por más acuerdos comerciales y también estamos trabajando a nivel de los actores políticos para ir allanando caminos y acercarles información a los efectos de empujar hacia una política de Estado o una estrategia de relacionamiento con el mundo. ¿Perdimos otro tren con Chile? ¿Ya es de dejarse de lado la probabilidad de que hagamos un acuerdo con Chile? No creo, no creo, creo que en el gobierno hay voluntad de acordar. El gobierno es un tema, es una de las partes y después la interna del gobierno es otro de los actores importantes. Entonces, estamos trabajando de forma tal de brindar información a todos los sectores para que también podamos escuchar su mirada, que es importante, a la hora de poder tomar decisiones. Y que si estamos de acuerdo entre todos de tener una estrategia nacional, de relaciones internacionales, sería algo para nosotros que lo tomaríamos con mucho entusiasmo porque hace mucho tiempo lo estamos pidiendo a gritos porque todo el mundo quiere saber hacia dónde vamos. Usted, yo, todo el país. No, acá vamos porque nos ofrecen esto, allá no. Tenemos que tener nuestro propio plan y nuestra política de Estado y creo que eso lo compartimos con todos los sectores políticos. ¿Está bien que el movimiento sindical tenga tanta fuerza en las decisiones? No es un exceso, a veces, en el caso de Chile, por ejemplo, nos estamos perdiendo de acelerar ese proceso de negociación precisamente por trabas que vienen desde el mundo sindical. Creo que hay trabas de todo tipo, hay trabas de política y trabas sindical, tendrán sus razones. Por eso, la Unión, desde el año 2004 o antes, estamos proponiendo sentarnos en una mesa legisladores, ejecutivos, empresarios y trabajadores juntos a diseñar la estrategia. Porque es juntos. No porque a uno se le ocurra una idea, yo sí, yo no. No porque tú dijiste, yo no digo. Pero se avanza con ese esquema. Bueno, estoy visitando todas las partes nuevamente, estamos en la Unión de Exportadores visitando todas las partes, porque llega un momento en que se sensibiliza. A veces uno se adelanta tanto que no genera el eco que quisiera. Y eso nos ha pasado varias veces. Porque, claro, nosotros vemos el mundo como va rápidamente y queremos avanzar al ritmo del mundo. La unión de exportadores con los exportadores porque el mundo nos pide dinamismo. Entonces, a la interna tenemos que sensibilizar para juntarnos y hablar el mismo idioma. Y ponernos de acuerdo en temas mínimos. Los que no estamos de acuerdo lo dejamos, pero los que estamos de acuerdo, nosotros visitamos a todos, vemos que estamos de acuerdo en muchas cosas. Entonces, plasmarlo en una mesa, y en Uruguay somos pocos, y podríamos en una mesa pequeña, reunirnos y diseñarlo. Y creo que estamos encontrando eco por separado, pero tratando de unirlos y lo vamos a hacer. Últimamente, en los últimos meses del año pasado, y sobre todo a principio de año, con un verano bastante caliente, los sectores productivos, también los generadores de productos manufacturados como es la industria y los exportadores, tuvieron un encontronazo grande con el gobierno. Hubo allí manifestaciones, hubo reclamos. ¿Qué saca en limpio la unión de exportadores de toda esa situación? ¿Qué tendrá seguramente más consecuencias y más movilizaciones, por lo que se ve, sin arrimarse demasiado las partes? Bueno, el estilo de la unión es de acercamiento y diálogo, siempre lo fue, y de hecho, los ministros vienen a nuestras reuniones de directorio. O sea, ahí uno, les damos la pauta de cómo nosotros trabajamos codo a codo, no vemos otra forma de hacerlo. Entonces, siempre alentamos al diálogo. Y del otro lado ven que nosotros proponemos, protestamos, pero proponemos, y ayuda a las partes a acercarse. Y es un buen ejercicio. La verdad que nos da resultados. Hemos conseguido razonar juntos distintas medidas, e incluso en el Ministerio de Economía, que a veces es difícil vender la idea, pero del otro lado vemos mucha inteligencia como para captar la necesidad de los exportadores. y hemos trabajado muy bien con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Defensa, con la Ministra de Industrias, con Economía, con el Ministerio de Trabajo. Entonces, nosotros creemos en el diálogo, y construimos el diálogo, y da resultados. Por lo tanto, ¿debo interpretar que esa actitud de diálogo positivo no da lugar a la desazón dentro de los exportadores? No, porque es bueno a veces notar que la competitividad no es tal, o los costos son altos, pero proponemos, hacemos analizar, conversamos con los técnicos de todos los ministerios, y vamos obteniendo poquito a poquito los resultados. Por supuesto que sabemos, somos conscientes, y a nadie se le escapa, que hay un problema de déficit fiscal. Y eso, hay mucha parte del déficit fiscal que es estructural, que es la seguridad social, ustedes saben que Uruguay no es un país de jóvenes, cada vez somos más los que pasamos los 60, somos mayoría, somos mayoría, y entonces tenemos que, y bueno, los que ya están en la edad de jubilación, hay que pagarles la jubilación, y son más, y son menos lo que aportan. Entonces, eso es un tema estructural. También son más los empleados públicos, son más, y a veces, yo no digo injustas, porque son justas, pero a veces pegan demasiado dentro de las arcas del Estado, las políticas sociales, en lugar de generarse puestos de trabajo, se generan puestos para que te quedes en tu casa y recibas tu dinero. Creo que ahí debería evolucionar, creo que ahí esa política de Estados sociales son buenas, pero deberían ir a una evolución de exigir contraparte y una fuerte apuesta a la educación de esa gente, porque siempre decimos que la riqueza de un país va más allá de los minerales, de la tierra, la riqueza de un país es la riqueza de su gente, la capacidad de su gente, donde un país, el 50% no trabaje, solo un 50% trabaje, difícil de mantener la sustentabilidad y sostenerlo en el tiempo. Por lo tanto, nos debemos, tenemos un debe muy grande, todos, en políticas, estado de educación. Y ya hoy estaba viendo un programa alemán en donde la educación pasa a través de los juegos digitales, de ciencia, tecnología, de física, de química, de todo. Entonces, ¿cuán lejos estamos nosotros de llevar a los chicos a lo que les interesa, a la gente a lo que les interesa? Se hicieron algunos programas. La Ceibalita es un tema, el otro programa para los jubilados es otro tema. Alfabetizar en la digitalización. Pero sí hay que insistir en desarrollar, evolucionar en la educación, en lo que los jóvenes quieren. Si no, siempre vamos a hablar de los ninis, de esto y de lo otro. Creo que de esa son siempre vamos a tener. Los uruguayos somos críticos, muy críticos. Es un pequeño país. Necesitamos también una evolución del sector político, de los empresarios, de los trabajadores, en la construcción de diálogos inteligentes y que aporten a políticas de Estado que hagan un país un poco más evolucionado. Hay un concepto por ahí que a mí me gustaría saber, cuál es el de la unión de exportadores. Y voy a utilizar una frase muy callejera para expresarme. Muchos dicen que a los gurises no les gusta laburar. Que el adolescente hoy, el joven, prefiere tener todo de arriba antes de salir a buscárselo. Hemos, nosotros, los de más de 60, hemos actuado mal al no inculcarles, me hablo de la generalidad, de ti ni de mí, que seguramente hemos adoptado la política de hacer querer el trabajo dentro de la familia. Pero no todos hemos actuado de la misma manera. ¿Cómo se revierte esa visión que se tiene de la muchacha de joven? Claro, es una buena pregunta. Y yo creo que es la educación. Y la educación en la casa es la educación. Porque cuando uno vio a nuestros abuelos trabajar duro y parejo, nuestros padres trabajar duro y parejo, que con una disciplina férrea, férrea, porque nos educaban férreamente, eso falta hoy, en la disciplina. Y entonces, se pierde un poco también la educación, porque los chicos, los jóvenes, se aburren con los programas que hay hoy, educación. y además, paralelo, nos encontramos con el aparatito, el teléfono celular, o la tablet, o la computadora, que te resuelven todo. O sea, los chicos a veces dicen, ¿para qué voy a ir a la escuela? Que me están enseñando esto, si yo lo puedo aprender por internet. Uno va al médico y antes de ir al médico pregunta a ver qué tiene, qué no tiene internet, tiene todo. Todo eso, se democratizó la información, todos recibimos la información, entonces tenemos que adaptar la educación para que motive a los chicos a estudiar en el aula o no en el aula, porque hoy conozco gente que estudia desde el Uruguay, en universidades americanas, desde el campo nuestro. ¿Qué papel juegan ahí las gremiales, la Unión de Exportadores, la Asociación Rural, la Federación Rural, yo sé tantas. Bueno, sí, lo que tenemos que entender las gremiales es que somos instituciones que fuimos creadas para generar el cambio. Todas las acciones que tomemos dentro de nuestras gremiales con el objetivo para el cual fue formada es para generar cambios. Si no estamos haciendo eso, no lo estamos logrando, no estamos haciendo bien nuestro papel como institución de formación, de capacitación, de desarrollo y de promoción en lo que respecta a la Unión de Exportadores y de ayudar codo a codo con una política de apoyo al comercio exterior, en lo que es a la Unión, al Estado, al gobierno, a conducirnos a triplicar o cuadriplicar las exportaciones. Entonces, nuestras instituciones, unas más, otras menos, lo hacen. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de desarrollo y en el programa primero tenemos los temas prioritarios son el apoyo a las políticas de comercio exterior, segundo, promoción y después desarrollo. Y en desarrollo nosotros, por ejemplo, tenemos un programa con las academias, con las universidades para unir lo que necesitan los exportadores de investigar con las universidades. Antiguamente las universidades investigaban por su lado y los exportadores se quejaban de que no tenían fondos para investigar. Los unimos. Después, visitamos liceos en donde hacemos con el Banco de la República y muchas cosas hacemos en conjunto. Visitamos liceos con ANEP en el interior del país y en Montevideo donde los chicos de Quinto y Sexto les contamos con una presentación digital antiguamente con pósters la evolución de las exportaciones desde 1811 hasta nuestra fecha. Y ahí vemos la evolución en mercados y en productos. Le hablamos desde el charque hasta la mecatrónica, lo audiovisual, la nanotecnología y la exportación de software y la logística. Y los chicos de Quinto y Sexto se brillan los ojos cuando les hablamos de eso. Y llevamos un empresario de la zona que les hable de cómo él que fue a esa escuela salió exitoso. Entonces, ahí también estamos apuntalando y próximamente vamos a atacar la parte de seis balitas donde a los niños ya desde pequeña pequeña infancia como tú me explicabas antes del programa tu viñeto ya maneja digitalmente cuatro años todo en la pantalla. ese niño va a ir a la escuela y necesita otro tipo de con juegos. Entonces, vamos a trabajar con productores audiovisuales con juegos para que los chicos ya se inserten en la parte empresarial y en la parte de la exportación. Muy bien. Podríamos repasar los 50 años actuales de la Unión de Exportadores del Uruguay. Pero vamos a ir a una pausa. Al retorno de la pausa vamos a ver ese video que está también en la página web de la Unión de Exportadores y luego vamos a ir al final donde allí te voy a pedir un mensaje final para aquellos que elaboran cosas y quieren colocarlas en el exterior. Cosas, productos, servicios, en fin. Pausa y retornamos.